Las aportaciones son lograr precisamente la verdadera igualdad de género, la igualdad de mujeres y hombres. También, si nosotros con nuestros granitos de arena logramos propiciar que se erradique la violencia de género, creo que entonces habremos hecho una aportación muy importante. Exposiciones, conferencias, círculos de lectura y talleres, entre otras actividades enfocadas a la equidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres, es lo que se puede disfrutar en el Museo de la Mujer. El Museo de la Mujer nace de un proyecto desarrollado por la directora de este museo, la doctora Patricia Galeana. El museo fue fundado el 8 de marzo, empezó su trabajo, su vida, el museo, el 8 de marzo de 2011. El recinto cuenta con ocho salas y el centro de documentación Clementina Díaz y de Obando. El Museo de la Mujer es entonces, gracias al apoyo del doctor Narro y la Universidad Nacional Autónoma de México, es uno de los 27 museos de la UNAM, pero es el único que no es administrado por la UNAM, sino es administrado por la Federación Mexicana de Universitarias. Destacan figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Cerdán, Leona Vicario y Matilde Montoya, así como obras de Ángel Bolívar, Lenda Hescher y Sebastián, todas ellas articuladas en una narrativa interactiva. En el país es el único museo de la mujer, en América Latina solo hay dos, uno en Argentina, que fue fundado antes de nuestro, y el de México. Y hay propuestas de grupos porque la Federación Mexicana de Universitarias tiene agrupaciones de mujeres universitarias en distintos estados de la República. Y hay en algunos lados donde ha surgido la idea de intentar hacer un museo de la mujer, lo cual nos tiene felices y queremos apoyar en todo lo que pudiéramos. Los museos no son solamente para conocer, para el aprendizaje de nuestra historia, sino para pensar en el momento actual, en entender qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, mujeres y hombres, niñas y niños, jóvenes, que propiciar violencia de género. Tenemos que propiciar la desaparición del machismo, porque eso hace daño a las mujeres y a los hombres, eso hace daño a todos. Tenemos que entender que tenemos realmente los mismos derechos a todo, a la convivencia, en paz, al estudio, al trabajo. Tenemos que tener la posibilidad igual de desarrollarnos, de conocer, de saber.